El líder Botafogo logró este sábado una nueva victoria en el Brasileiro al imponerse por 3 a 1 en casa al Internacional de Porto Alegre en el único partido adelantado de la jornada 19, el día en que celebraban sus 119 años de historia y horas después de anunciar el fichaje del veterano delantero Diego Costa, el Botafogo dio una nueva alegría a su aficción con una gran segunda parte en la que remontó el gol inicial de temporada. El Colorado se fue arriba en el marcador en el minuto 18 en una jugada cómica del portero Lucas Perry quien paró un disparo de Mauricio aunque no llegó a bloquear el balón pero quedó detrás suyo. Sin saber dónde estaba la pelota Perry vio cómo el propio Mauricio muy atento estaba adelantado y adelantaba también a los visitantes. El Botafogo reaccionó en la segunda parte y el técnico portugués Bruno Laje dio entrada en el descenso a Danderson y Luis Enrique y este acertó de lleno ya que en una carrera por la izquierda de Luis Enrique en el minuto 55 este la remató al fondo de la red Vitor Sa para poner este empate. Tres minutos después otra jugada por la izquierda de Luis Enrique la remató Yanderson a gol mientras que en el minuto 73 en un contraataque también Enrique cerró el marcador con el tercer tanto local. Con la victoria la décima en 10 partidos como tal el Botafogo aumenta provisionalmente a 16 los puntos respecto a sus cuatro equipos que empatan en esta segunda plaza que son Flamengo, Fluminense, Palmeiras y Bragantino. Y por su parte el internacional que dirige el argentino Chacho Coudet encadenó su séptimo partido en la liga sin sanar y es el número 12 apenas 6 puntos por encima de la zona de descenso. El delantero ecuatoriano Enner Valencia saltó de titular en el cuadro colorado y estuvo hasta el minuto 76. La jornada 19 de este brasileiro se complementará entre el domingo y el lunes destacando el partido en el Maracaná entre el Flamengo y el Sao Paulo y también debutará el colombiano James Rodríguez. También hay la visita del Fluminense al gremio de Porto Alegre y por supuesto el duelo que jugarán el lunes entre el Palmeiras y el Cruzeiro. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.